Ahora se los voy a dar a ver. Le tira, levanta un fly al centerfield. Luis Pablo Acosta va atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue corriendo, mete el guante, picó y se fue. Hay doble por regla para Guillermo García por el mismo medio junto a los 400 pies. Sigue dándole durísimo a la pelota. Y este ha cogido confianza. De dos, dos, par de estrabases. Amenaza y seria. De Granma sale Raciel y está llamando un pitcher en el bullpen. Si es lógico, ya le caminó hasta aquí. Ya decíamos que ya el bullpen tiene que saber que puede hacer lo suyo. Prefirió la dirección de Pinar tratar de ver si le podía caminar un poquito más a Giovanna. Pero ya la faena está hecha. Realmente este muchacho...